Difarvet, servicios con calidad en pro de la salud animal, distribuidor de Heals, líder mundial en nutrición para mascotas, presenta el consultorio veterinario. Y hoy me encuentro en Hospital Veterinario San Andrés, precisamente con el médico Jorge Castañeda, con un caso particularmente interesante. Mi querido doctor Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Maritú. También muy bien, preocupada por este chaparrito que lo vemos que se siente mal, doctor. ¿Qué tiene? Así es. Él se le ha sido diagnosticado con una enfermedad cardíaca. Es un perro joven, pero aún así se pueden presentar. ¿Esto es más bien hereditario o lo adquieren o cómo? Hay diferentes causas. Algunas pueden ser congénitas. Así es, que es el caso de este chaparrito. Que ya viene con un problema heredado de padre o de madre, quizá, ¿verdad? Así es. ¿Qué síntomas tiene él? ¿Qué le pasa? Él presenta fatiga. Es uno de los principales signos que los dueños notaron. El perrito ha dejado de jugar como jugaba. Y han notado que su pancita empezaba a crecer, aún de que comía exactamente la misma comida normal. Fíjense qué dato tan importante nos está dando el doctor Jorge. Tú debes observar muy de cerca a tu perro, porque estamos hablando de que él es un adulto joven. Así es. Y debería de estar en plenitud, jugando, yendo y viniendo, ¿no? Así es. Él debería ser un cachorrito, bueno, un perro muy juguetón, siendo de la raza labrador. Y el dueño notaba que dejaba de jugar con los niños a los pocos minutos de empezar a jugar. Se empezaba a cansar. Así es. Y la panza le crece. La pancita le empezó a crecer debido a un acúmulo de líquido, debido a su problema en su corazón. O sea, ustedes lo revisan y encuentran que tiene un problema cardíaco. Así es. Se hace la valoración completa de la mascota. Detectamos al momento de escuchar su corazoncito un soplo, que es un ruido anormal en su corazón. También hay asitis o el acúmulo de líquido en su abdomen. Uy, pobrecito, chiquito. Oye, doctor Jorge, estos perritos, cuando ustedes los diagnostican, ¿no es una enfermedad pasajera? No, es una enfermedad crónico-degenerativa. Se puede dar tratamiento, se controlan los signos, pero el animalito va a vivir con ella el resto de su vida. O sea, él va a tomar medicina, digamos. Él va a tomar medicina y aparte vamos a dar un alimento especial que nos va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Eso te iba a decir. Aquí la dieta es fundamental. Así es, sí. O sea, es un paciente cardíaco. Es un paciente cardíaco. O sea, es como nosotros, cuando te dicen, estás enfermo del corazón, pues tienes que bajarle a la sal. Así es. Tienes que bajarle a ciertas grasas y cosas, ¿no? Sí. En este caso, el alimento que este chaparro va a requerir es bajo en potasio, precisamente, alto en taurina, que es un aminoácido que nos ayuda a la función metabólica del corazón. Además de que tiene niveles incrementados de vitaminas y minerales para ayudarlo a recuperarse. Esto es el HD de Gils. Así es. Que tú debes checar con tu médico veterinario. O sea, esto es de prescripción. Es un alimento de prescripción. Si no se puede dar sin antes haber revisado a la mascota y haber llegado a un diagnóstico. Fíjate que mucha gente dice, ¿qué le hace? Dale, aunque sea poquito, cuando son alimentos medicados algún animalito sano. ¿Verdad que no? No. De hecho, los alimentos medicados tienen limitantes en algunos nutrientes. Por eso es que son de prescripción. Si los damos animales sanos, podríamos estar perjudicando a la salud de los nenes. Claro. Eso nada más cuando se necesita. Hoy HD, que es un especial alimento para problemas cardíacos. H, me imagino que es de harte, corazón. Así es. Ay, qué bien. Me gusta. Y bueno, recordarles que, por supuesto, Gils y Prescription Diet es pionero en esto de la alimentación medicada. Así es. De prescripción que hacen los médicos. Así es. Esto es una maravilla, doctor, porque ya es una confianza para nosotros los dueños de mascota que tendríamos que, imagínate, si él necesitara menos potasio y alimentos especiales. Entonces, hoy la facilidad de tener estas croquetas para nosotros como propietarios, pues es buenísimo. Sí, es mucho más fácil alimentar de manera correcta a los animalitos a través de este tipo de dietas. Ya no hay que hacer dietas caseras. Con mis especias. Exacto. Mucho más fácil. Chiquito, que te mejores, Nicolás, por favor. Me tiene muy preocupada Nicolás. Está sofocado. Está sintiéndose mal, doctor. Pero ahorita lo estabilizas, ¿verdad? Se está estabilizando, así es. Es un animalito que va llegando. Vamos a dar terapia. Y se va a poder ir a casa muy posiblemente en uno o dos días. Me angustia. Cuando es un labrador, me angustia doble. Doctor, muchísimas gracias. Al cantar de María y para servirles. Cuídate. Y hoy me encantó la cápsula del día de hoy. El corazón de nuestras mascotas también se puede enfermar. Cuídalo, quiérelo, porque necesita mucho amor. Pero también la atención de tu médico veterinario. Hoy en Hospital Veterinario San Andrés. Hermosa clínica, doctor. Felicidades. Muchísimas gracias. Difarvet. Servicios con calidad en pro de la salud animal. Distribuidor de Heals. Líder mundial en nutrición para mascotas. Presentó el consultorio veterinario.